La paz y el amor propio son nuestra responsabilidad y es por eso que Sandra quiere contarnos su historia, la que experimentó debido a haberse puesto biopolímeros. Esto es Cicatrices. Cicatrices, tanto en la piel como en el alma. Yo soy Alejandra Izaza y las invito a que juntas sanemos nuestras heridas. Bueno, Sandra era una mujer que se sentía feliz, se sentía segura por tener lo que tenía física e internamente, pero lastimosamente cuando estás en el mundo y cuando estamos en el medio, pues porque modelé, fui también reina, pues estuve en un concurso de belleza. Cuando nos dejamos llevar por esos estereotipos físicos de la mujer y sobre todo gustarle un hombre con ciertos estereotipos físicos, nos dejamos caer y aparte de eso dejamos a un lado como el amor propio que tenemos y queremos llenarlo con esa persona y obedecerle a esa persona como esos cánones de belleza. Entonces fue como que se partió mi vida en dos antes de haber tomado la decisión de haberme inyectado biopolímeros y después de los biopolímeros. Eso ocurrió más o menos hace 10 años o más, en donde yo no sabía en realidad qué sustancia me estaban colocando en mi cuerpo y qué era lo que en realidad me estaba exponiendo. Supuestamente era ácido y alurónico puro, pero con los años me di cuenta que era una silicona líquida que te meten en tu cuerpo y te puede causar daños muy fuertes y hasta causar la muerte. Yo siento que fue falta de amor propio mía, o sea, fueron culpables ambas partes. Tanto mía como de él, no me estoy justificando, pero siento que cuando tú tienes esa presión también de tu pareja, ya sea tu pareja, tu esposo, novia, novio, en fin, te dejas llevar y ya te ves en tu espejo y tú dices ahí sí, o estoy demasiado gorda, o estoy demasiado flaca, o estoy demasiado fea. Entonces eso como que me fue llenando de miedo, me fue llenando de mucha inseguridad. Aparte de eso, pues como estaba en el modelaje, era como cuando uno no tenía senos, que era un sí o sí, tener unos senos para poder llenar algo. Entonces siento que fue como las dos partes fueron muy culpables. Simplemente llegas a ese lugar, te acomodan en una camilla, te muestran en un frasco qué es lo que te van a poner y tú crees en esa persona, que es lo que te habían explicado. Te demarcan unas líneas, lo que yo me acuerdo, pues como en los glúteos o en la zona que te van a tratar y te dicen cuánta cantidad te van a colocar. Y a sangre fría, sin anestesia, sin ninguna enfermera, sin nada, te empiezan a inyectar con una aguja muy grande, con un líquido demasiado denso, parece literal silicona derretida, o es silicona derretida, y te lo empiezan a inyectar sin ninguna condición médica en tu cuerpo. Es muy doloroso porque para mí fue súper doloroso, yo sentí un dolor muy fuerte y pensé que era normal, pero con los años me di cuenta que eso no era normal porque si ese líquido se hubiera atravesado algo por una vena del cuerpo, yo me podía morir al instante porque eso taponaba ahí mismo las venas. Entonces, así literalmente lo inyectan, te acuestan boca abajo y listo, eso es todo. Mi pareja tenía un prototipo de ser una mujer voluptuosa. La verdad, yo nunca he sido una mujer muy voluptuosa porque era muy delgada, entonces tenía un cuerpo muy lindo, pero no era ni los senos grandes ni la nalga grande. De hecho, no quedé nunca con la cola tan grande como él la quería y que gracias a Dios no me inyecté más porque esa persona quería que yo me inyectara más. Y la doctora, entre comillas, en esa parte fue muy profesional y me dijo que no se podía inyectar más porque yo en el primer instante que me inyectaron tuve una reacción en mi cuerpo, sobre todo en mi piel, la piel se me manchó, fue una pequeña mancha que fue como un aviso de indicarle a ella de que no se podía inyectar más. Yo sentía dolores pero muy leves, nada muy fuerte, pensé que era normal, pero yo empecé a sentir o a ver que mi piel, sobre todo en los glúteos, empezó a cambiar demasiado. Entonces empezó con una manchita, después fue creciendo más, pero no se oscureció tanto, sino que empezó como a tornarse un poquito más oscura, como muy leve. Después con esta presentadora muy famosa, me di cuenta que ahí se destapó la olla, que era en realidad lo que tenía. Y a raíz de ese punto, o sea, yo me los operé cinco años después, sabía en realidad qué era lo que tenía. Empecé a buscar ayuda, no fue fácil porque hoy en día y todos siguen estudiando cómo sacar los biopolímeros de la mejor manera, de no causar tanto daño, de no quedar tantas secuelas en el cuerpo de la mujer. Aparte que es una cirugía demasiado costosa para lo que vale ponerte eso. Entonces, y dolorosa también. Entonces, siento que la verdad, en parte yo tuve como la culpa de haber caído ahí y no haberme de pronto, como he dicho, fue pucha, porque no tuve tanta fortaleza en decirle que no, porque me dejé llevar en ese círculo vicioso y de la moda, que en esa época era la moda, las mujeres voluptuosas. Los biopolímeros, al introducirse en el cuerpo de la mujer, se ponen en unas bolitas tipo gelatinas y esas bolitas se encapsulan y como el cuerpo no tiene cómo sacarlas, expulsarlas, ellas, el cuerpo simplemente, su método de defensa es ponerlas en bolitas pequeñitas y esas bolitas empiezan a migrar por todo tu cuerpo, eso es lo delicado. Esto es una bomba de tiempo que a muchas no les puede pasar nada, como a otras sí, entonces es una lotería. Fui donde un médico me explicó, fui donde varios, donde la verdad decían, no, yo no me quiero someter a esa cirugía así, abierta, yo me la hice cerrada, hoy en día hay mucha polémica que la mejor es abierta, que la mejor es cerrada, bueno, en fin, yo me la hice donde yo consideré que para mí fue lo mejor, donde yo consideré que el cirujano que yo escogí para mí fue el mejor y esa fue la mejor decisión que pude haberme tomado, que pude haber tomado ya, este es mi segundo embarazo y él me explicaba que cuando, sobre todo una mujer está embarazada y tiene biopolímeros, es mucho más peligroso porque eso puede emigrar, bueno, hay mucho cambio hormonal cuando una mujer está embarazada, entonces eso puede emigrar, puede causarle de pronto daño al bebé o a uno. Yo creo que con los años uno aprende a perdonar y como a olvidar y a sanar, no tengo los mejores recuerdos de esa persona, ni nunca los voy a tener, pero ya pues como con los años uno va soltando y ya cada vez eso le va importando menos, con la doctora siento que la vida, porque lo último que supe fue que estaba perdida o la mataron, no sé qué fue lo que pasó, siento que la vida misma le cobra a las personas lo injusto y también como engaña a otras personas, entonces no tuve ni siquiera rencor contra ella, sino que pues tampoco me alegro si se murió, si está perdida, no, pero pues lastimosamente si tú haces el mal a otra persona, eso tarde que temprano lo vas a pagar y en mí siento que volví a nacer, pues como que me siento libre, me siento una mujer demasiado empoderada a la hora de físicamente decir, si yo me siento bien, a mí no me importa si la otra persona me dice que estoy fea, que estoy flaca, que estoy gorda, no, yo me siento bien conmigo misma y siento que volví a nacer y siento que esto fue la mejor experiencia en el sentido en que me dio más, que me confirmó más ese amor propio que debía de tener siempre desde un principio. Y parece que la falta de amor propio y los biopolímeros son la nueva pandemia, Sandra, qué difícil tantas mujeres atravesar esas situaciones dolorosas, de tener que reconstruir ese concepto de belleza porque desde el inicio no se amaron tal cual eran. Sí, así es, Ale, es muy triste y no solo son los biopolímeros en los glúteos, también los vemos en el rostro, en los labios, en los pómulos, en los senos, porque hay personas que también se inyectan en otras partes para generar ese volumen que tanto desean y que aún así lo siguen haciendo, entonces es muy triste como tú decías de la nueva pandemia. Yo sé que tuviste un proceso donde tomaste conciencia del amor propio, de no entregarle precisamente ese amor a una pareja, a que decida por ti, por tu cuerpo, pero ¿cuáles son esas herramientas que tú utilizaste, que te sirvieron, que te ayudaron a perdonar y a tomar decisiones radicales? Primero que todo, pues a investigar qué era en realidad lo que tenía, pues como en la parte de la salud, fue como mi primera herramienta, mirar las consecuencias que pueda tener a futuro. Y segundo, más que ir donde un psicólogo o de compartirlo con amigos, la experiencia, fue la parte espiritual, pues como que me llevó a decir, no, es que me debo de querer más así, esto no lo debo de tener más en mi vida, debo de perdonar un pasado que fue tan doloroso, por la pareja, por dejarme llevar del mundo, por las cicatrices que me pudo haber causado en el momento en que me las inyecté y cuando me las retiré. Entonces, fue como la parte espiritual la que más me ayudó. ¿Cuáles son esos consejos que tú le darías a las mujeres que en este momento se están dando cuenta que tienen biopolímeros, que viven con un enemigo, porque es una bomba de tiempo, que aunque, por ejemplo, tú que tomaste la decisión de extraerlos, no es una extracción al 100% y es como un cáncer, como que siempre va a estar ahí y puede reaparecer en cualquier momento. Yo que le doy, el consejo que le doy a esas mujeres es que hoy en día hay mucha información, entonces la que se los quiera poner es porque en realidad se los quiere poner. Segundo, que si lo va a hacer por una pareja que no lo haga, que mire si en realidad va a ser su pareja para toda la vida, si en realidad vale la pena, y si así sea para toda la vida y si vale la pena esa persona, pues que primero reconstruya muy bien su amor propio, porque pues al fin y al cabo la belleza se acaba. Nosotras podemos llegar a viejos, podemos tener un accidente, tantas cosas que nos pueden pasar en un instante y si esa pareja está contigo solo por el físico es porque en realidad no te merece o en realidad no te quiere como persona, sino como en la parte física. Eso que acabaste de decir es muy importante. Te iba a hablar sobre eso porque ya tienes una pareja, tienes un hijo hermoso, otro hijo que viene en camino. Realmente una pareja que te dice me gustaría más voluptuosa, me gustaría si te hicieras la lipo, si te pusieras esto, si te quitaras aquello, es una pareja que te quiere y que se merece estar en la vida de uno. No, para nada. De hecho hoy en día cuento con una pareja que pues obviamente me ve linda y me ha visto linda en todos mis aspectos. Cuando me quité los biopolímeros, embarazada me dice que me veo hermosa, cuando yo le digo que pues a veces le digo, si sos mentiroso, si estoy súper gorda, pues o sea, pero él dice no, pero estás hermosa, te ves súper linda, o sea en todos mis aspectos siempre me ha querido. Entonces y él me lo dice, es que yo no estoy enamorada de un físico, obviamente sí es importante, estoy enamorada más de la mujer que hay ahí. Entonces para mí es muy importante que las mujeres que estén con una persona por llenar ese vacío a esa persona y mejorar su parte física, no estén más ahí o que se planteen muy bien en realidad qué tipo de relación quiere para su vida. Pero ¿crees que solamente como reconociendo el amor de Dios, que son hijas de Dios, o realmente sí crees que hay un tema de fondo que se tiene que trabajar para que primero se amen y puedan escoger una buena pareja que las ame y las acepte tal cual son? Es que son muchos, son muchos temas y yo creo que hay muchas partes como mujer que debemos de tratar. Primero la parte psicológica, segundo el tema o la parte de Dios o la parte espiritual, y tercero porque sé que hay muchas mujeres que son muy solas, entonces ven en esa pareja ese refugio y se exponen a lo que sea para que esa pareja no la dejen. Y todas las mujeres hemos vivido episodios fuertes en donde por no perder esa pareja hacemos lo que sea por estar ahí, entonces hay un problema psicológico de fondo, hay una falta de amor propio y hay una falta de espiritualidad y de aparte no tener esa seguridad y ese carácter que podemos tener nosotras también las mujeres sin necesidad de caer en esos vicios y en esos vacíos que el mundo nos ofrece. Sandra, gracias por contarnos tu historia, por mostrarnos tu cicatriz, sé que ayudaste a muchas personas que son cientos de mujeres las que te escriben, las que te dan las gracias y también las que se sienten impulsadas a tomar una decisión de vida, de amor propio y eliminar de raíz esos biopolímeros. ¿Hay algo más que les quisieras decir a las televidentes? Primero, pues gracias Ale a ti por esta invitación tan bonita, la verdad no es fácil volver a reabrir esos capítulos en mi vida, pero pues si es para ayudar a otras mujeres, bienvenido sea. Primero que todo hay mucha información, no se dejen influenciar más que, porque ya hay otros nombres de biopolímeros, en ese entonces era yalurcop, ya se llama estimuladores de colágeno, biogel, o sea, tienen nombres hasta muy bonitos, entonces no se dejen llenar, por favor, no caigan en eso. Y sobre todo si tienes un vacío o te hace falta algo, llénate primero espiritualmente y vas a ver que todo en la vida cambia, que fue lo que me pasó. También, gracias Sandra y gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Si tienes una historia que contarnos, escríbenos a cicatrices.com. Arroba telemedellín.tv, nos vemos en una próxima emisión. Cicatrices, tanto en la piel como en el alma. Yo soy Alejandra Izaza y las invito a que juntas sanemos nuestras heridas.